Sin ti yo no me siento bien No más de mil a cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un círculo bien Ante iramos dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared de la soledad Yo me enamoré, me contagié Sin ti yo no me siento bien No más de mil a cien Viviendo y por dentro muerto Hasta un círculo bien Ante iramos dos y ahora somos tres Con tu foto en la pared de la soledad Yo me enamoré, me contagié Estoy luchando por mis sueños Esto lo hago desde pequeño Cada día, cada segundo en el rap yo me desempeño Y en el mundo de la música presiento que ser el dueño Yo me empeño y cada día rapea mejor Y como dijo la Inuel aquí yo soy el mejor Hazme un favor y dejen de difamarme Si cuando me ven de frente solo falta que me lo muere No hagas que yo derrame la tinta de mi lapicero Si desde que salí conmigo ha sido un solo juidero Soy un guero y represento a lo real Y a los que no me ponen perro a la hora de apoyarme A los que nunca me han dicho que no va a salir en mis videos Mientras aquellos que se rebosan son caretas y fariseos No creo en tu palabra llena de hipocresía Solo en el que apostó a mi cuando nada yo tenía La careta y la adema hace tiempo se te veía Me siento bien porque papá Dios me está bendiciendo Cada día, cada segundo mi pana yo voy creciendo Aunque anteriormente mi barco se estaba hundiendo Y el motor que a mi me impulsa no se calla y voy saliendo Lo dice la palabra, primero ama a tu familia Solo así nuestro señor siempre te tendrá en vigilia No te canses por más trompezos que hay en tu camino De dos se salió un juda y aún así bebió del vino Esto estaba escrito que otro a él lo negaría Y aún así lo perdonó porque ya todo lo sabía Las peores batallas son para sus mejores guerreros En la vida nada es fácil, tienes que josear primero Te soy sincero y en esto he cogido pilas de lucha De rodillas él le pido y también siento que me escucha Gracias a ti Jehová que siempre me bendices Y te pido que bendiga a todo aquel que me maldice Quieren que me frise y quitarme lo que Dios me ha dado A veces me lleno de odio y quiero hacerle su atentado Pero vuelvo atrás y pienso en mi familia primero No me importa lo que tú hables, toma fucking mama Estoy luchando por un sueño grande Y sé que lo voy a lograr Hay muchos que me tiran la mala No quieren verme superar Solo le pido a mi Dios el grande Que no me deje fracasar Que por más pruebas que hay en mi camino Yo las pueda superar Yo, La Inuel produciendo En la melodía En la melodía Esto es música hecha con el corazón De mí para ti Y de ti para el mundo La Inuel produciendo El body en sí Cale en la melodía No se diga más Ah Ah Gracias por ver el video.